Esta es la cartelera oficial de Legión, Nueva Era de Guitarra. El gran Muro Junior se enfrentará al misterioso enmascarado Hiperión. Toda la rudeza de Roxy Grey medirá sus fuerzas contra el poder femenino de Tide of Light. La fuerza oscura de Tóxico Demente chocará contra el luchador kamikaze Yokosuka Vaka. Además, una gran lucha invitacional llega a Legión, Valparaíso Lucha Libre. Y el gran maestro de nuestra academia, Atemista, quiere demostrar toda su fuerza en una lucha maestro versus alumno contra Virginia de Nascimento, que regresa oficialmente luego de su lesión. Ya lo sabes, este 14 de septiembre, desde las 17 horas, no faltes a nuestro primer show en el gimnasio Boutou, ubicado en Gran Avenida 4270 San Miguel, Metro Lodial. Más información en nuestro Facebook, Twitter y YouTube. No te lo puedes perder. ¡Gracias!